Según la lectura del fichero informático del Padrón de Palma, a 1 de enero de 2014, la lectura arroja un total de 425.726 habitantes. Este año, por fin, hemos vuelto a la senda del crecimiento con un aumento de 4.018. También crecimos en 2012, empezamos la senda de crecimiento con 499 habitantes y ahora ya este año es un crecimiento más consolidado con 4.018. El dato importante es que el crecimiento mayoritario ha sido en españoles, en población nacional. Hemos crecido con un aumento de 1.716 españoles y 1.295 extranjeros, lo cual supone que estamos en una senda de normalización de lo que es la estructura poblacional con los aumentos que históricamente ha tenido esta ciudad. Según los datos que tenemos de una evolución histórica desde el año 97, a nivel de crecimiento de españoles, ahora nos encontramos en datos de 2006. Ciudadanos comunitarios nos encontramos a datos de 2003.